El juego no sé si me lo pillaré Hey, muchísimas gracias por esa suscripción de dos meses a Prime Gracias Dark Muchísimas gracias Buenas Franiso Bueno chicos, ¿qué? Empezamos y le damos a ver qué tal, cómo es la demo Me imagino que será historia principal Esto ya Esto no Opciones Bueno, me imagino que me lo irán diciendo, ¿no? Vale, historia Nueva partida Vale El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Por lo de León Pobre policía Muy buenas Javi No es el juego original, ¿no? No, no, no Es la demo Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar Ah, por lo de Chinshaw Ni idea Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento ¿Cómo estás, Javi? Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Se ha endurecido el bueno de León Yo jugué al port de 4 para PC Y el cruzón era insoportable Aquí estamos Sabía Que ibas a venir en cuanto Digo, en cuanto ponga que voy a probar la demo Aquí está Han pasado 6 años Desde que León Kennedy Sobrevivió al accidente de Reconcidio Una catástrofe sin precedentes Causada por la Corporación Umbrella Tras convertirse en agente especial De los Estados Unidos Se le encomienda el rescate De la hija del presidente Su búsqueda le lleva A un remoto eislado pueblo de Europa Pero nos dice ¿Qué pueblo? El último paradero conocido De la joven secuestrada Ni siquiera el trauma del pasado de León Podría prepararte para la pesadilla La locura que encontrará en este lugar Oh, sí Ah, vale ¿Puedo ir? Ah, ¿se puede ir por ahí? ¿Se puede ir por los dos sitios? Busca al policía Ah, vale Ah, como mola De momento no puedo hacer nada Vale Aquí tampoco se puede Mimitos de parte de Puchi Oh, dale un saludazo a Puchi La buena de Puchi La verdad es que gráficamente Pinta bastante bien, ¿eh? Un poco que se ve A ver a León Que le veamos así Oh, pero no te gires Buen hombre Ahí está mirando arriba A ver, tengo que decir Que yo al original no he jugado, ¿eh? O sea, que me pilla todo De nuevas Tengo que decirlo Así que ni sé lo que tengo que hacer Ni sé a dónde tengo que ir Ni nasty de plasti LS o RB para correr Ah, presionando Vale Y RB también Ah, si lo dejas Ya no corres Ah, vale Los dos ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Se ve muy oscuro Sí Eh No sé si puedo subir A ver las opciones del juego Pantalla Tutorial interface Punto de referencia Mostrar capacidad de interface Ajustes de retícula Corredor de retícula Esto de brillo ¿Qué es? Ajusta los valores Hasta que el patrón Apenas sea visible O sea, ahí está bien Vale Esto también está bien Pero sí A ver, yo lo veo bastante más claro Que se ve en la En la tablet, ¿eh? En la tablet se ve bastante más oscuro Que lo veo yo en pantalla Está súper oscuro No se ve un pimiento No spoilers ¿Alguien podría decirme Cómo cambiar el email De usuario de Twitch? Lo intento 20 veces Y me dice que no se han podido Guardar los cambios Y que vuelvo a probar Pero nada de nada No tengo ni idea Juega como te sea más cómodo Y chulo a ti, ¿no? Yo lo veo bien A pantalla completa Eh, si subo Es que si subo No puedo subir nada más Porque iba a decir Si subo Eh El brillo de mi televisor Vosotros lo veréis mejor Pero tendría que ser De los juegos Para que lo vierais vosotros Pero es que no me deja Ah, opciones No Es que la pantalla El brillo no pone nada más Color Ajuste Ajuste de la retícula Color de mira de láser Mira con biosensor Distorsión de lente Y profundidad de campo Pues A ver, chicos Que no me quiero Despistar Vale, podemos correr Por aquí no corres Más bien Ah Ah, vale Un bichete muerto Cerrar Agacharse Levantarse Vale Vaya Poned el tema oscuro En Twitch Se ve mejor Vale Déjalo, hombre Ya nos apañamos Tú náralo Con el comentarista de fútbol Buenas a todos Muy buenas El servidor ¿Cómo va? Pues mira Acabamos de empezar La verdad Lo que pasa es que Se ve Tremendamente oscuro Vamos Yo lo veo perfecto El problema es que Vosotros sí que lo veis Muy oscuro Porque es que Yo lo estoy viendo En la tablet Y se ve súper oscuro Pero no puedo Hacer nada Para evitarlo O sea Para remediarlo A lo mejor En PC Sí que se puede hacer algo Es una pena Porque es que Sí que se ve Súper, súper, súper Oscuro De momento no puedo apuntar No puedo sacar El pistolo rojo Chicos No Vale Por aquí no Da igual Que la haré enseguida Spoiler Ah, vale, vale Vale Es que me sabe mal Por vosotros Porque Yo sí que lo veo Bastante bien A ver Como no tengo Con qué comparar Porque como no juego Al original No sé si gráficamente Me imagino que gráficamente Supondrá un salto enorme Pero No puedo hacer por aquí nada Vale Ah Ha tardado mucho En abrir la puerta ¿No? O se ha hecho el interesante Leo En la casa todavía Se ve más oscuro Chicos ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Uy Aquí hay otra puerta Corre Así me gusta Entrando Poderosamente Aquí no hay nada ¿Se ve mejor ahí? Pues si es que se ve Muy oscuro ¿Habrá pesetas? Creo que sí Que hay pesetas Chicos Algo he leído Algún spoiler Me he comido por ahí Que había pesetas Las buenas peseticas ¿Eh? Ah ¿Esto qué es? Ah ¿Qué pone? Se acerca El juicio No se puede Ah Vale Girar Esto de reiniciar Ah vale Que se coloca así Se acerca Al juicio Confirmar Amuleto Escalofriante Se acerca Al juicio Vale ¿Y ahora? Ah Pero no lo puedo coger Ah Objeto obtenido Objeto obtenido Vale Y ¿Y cómo se accede al menú? Hay menú aquí Tutoriales Bueno, pero de momento Vamos a seguir Si no, os lo pregunto No me quiero dejar nada Chicos Por aquí ¿Qué es esto? Es que O sea No se ve un pimiento Estoy viendo la tabla Y se ve negro Pero Se ve tan oscuro Hasta el fin Viviremos contigo Esto no sé si lo podéis ver Aquí hay unas letras En la pared Y pone eso Hasta el fin Viviremos contigo Ah No temeremos Vale Una pala Esto que es No se puede leer Ah Trata En la llave A los que nos Ah, vale Pero no tengo llave No puedo hacer nada Vale O sea que necesito una llave Buenas colecitos Buenas Eevee Bienvenidísima Como siempre Quizás no configuraste bien el brillo Yo No lo veía Sí Muy buena Sky in Dream A ver Yo lo veo bien En mi pantalla O sea Lo veo perfecto Sin embargo Eh Yo lo estoy viendo A través de la De la tablet Para poder ver el chat Y es que se ve súper Súper oscuro Pero yo lo veo perfecto En mi pantalla O sea súper nítido Si pudiera haceros una captura Y ponerla en Twitter Esto en Twitch Eh Lo haría Fijaos Voy a ponerme Las opciones Y es que en las opciones Eh El brillo O sea Veis el brillo Me dice Ajusta los valores Hasta que el patrón Apenas sea visible Y apenas se ve O sea que el brillo Está bien configurado Yo veo Es mi reflejo Todo hermoso Nada más Es que ese es el problema Chicos No sé por qué se ve Tan sumamente mal O sea Tan oscuro En pantalla Y es que no puedo hacer Otra cosa Porque no se puede subir Eh Si subo más el brillo Si lo subo Es que Claro Es que no No Da igual Es que lo tengo al máximo Está bien Es Ajusta los valores Hasta que el patrón Apenas sea visible O sea que está bien Confirmo Y aquí lo mismo Realiza el ajuste Mientras estás Enfrente de la pantalla Y Ajusta hasta que las áreas Roja y azul Tengan el mismo tamaño Y tienen el mismo tamaño O sea que está bien Y no me deja nada más Este es el área Así que Como estáis viendo Yo estoy en PC Y lo veo bien Vale Tío Cole Revisa el Anti-aliasing ¿Y eso qué es? Por cierto Bienvenido Wild Best Moment Yo porque lo veo en el celular Y estoy afuera en la luz del día Es que A ver La gente que lo veis en PC Me está diciendo que lo veis bien Eh Yo lo veo bien Pero sin embargo Estoy con la tablet Para ver el chat Y es verdad que en la tablet Es que se ve cero O sea Super negro A ver Se ve oscuro Pero me da la sensación De que es así de oscuro Está en la opción gráfica A ver Opciones En la opción gráfica Aquí Está Prioridad gráficos acción Ajustes de pantalla Tutoriales interface Punto de referencia Opacidad de interfaz Ajustes de retícula Esto no Porque Esta es la cámara Que no tiene nada que ver Esta es la pantalla Sonido Nada Accesibilidad No Hola Yuffie Da igual Si tiras pa'lante Se hace de día Otro spoiler Vale Javi Gracias Bueno pues seguimos A ver si Si se ve mejor Imagino que hay que tirar pa'cá Vale Espero que esto lo podáis Bueno se ve Se ve Busco a un policía Vino aquí Hágase la luz No No estoy en PC No Estoy en Xbox He visto un mod en Twitter De esta escena Ya han cambiado a Leon Por En serio Por el de San Andreas Pues bueno estoy Ahí Aquí he pasado En la cámara En serio De una patada Le ha derribado Los zombies Ya no eran lo que eran Chicos Esto no me gusta Llave de cazador Cerrar Esto no me gusta Vale Esto es lo típico Siempre de apuntar ¿No? Vamos a ver Ah Aquí Que hay ¿Qué dices? Bueno hombre ¿Se puede acercar más? Mario Fernández Castaño Policía activo Vaya Ah vale Si le das Cuerpo nacional de policía Impresionante Vale A ver si encontramos Alguna cosa Ah Ya Ahí sí ¿Esto qué es? Ah Ah Dios Que peste Que peste Que peste Si no tiene muy buena pinta No No tiene buena pinta Ahora son zombies de cristal No son zombies Son españoles Es que bueno Nombre muy español Sí El día que tenga 80.000 Preys de sand Te tocará jugar a Skyrim Vale vale Javi Lo tengo que bajar Pero me vais a hacer jugar Al Hollow Knight A Doom Eternal Al 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 Impresionante Vale Ya tenemos la llave Así que hay que salir de aquí Y está claro que hay que ir por aquí Ah Nuestros Destruirnos Vale Solo he leído eso Usar Ahora se ha encendido la linterna chicos Ahora lo veréis mejor Con linterna Se ve un poco mejor ¿Hay aquí algo? No Es un poco agobiante Lo que pasa es que no sé cómo acceder Ah vale Alimentario Alimentario se accede con la I Vale Tienes el cuchillito Objetos Este es el amuleto Y la placa Ya no hay más Y este es el mapa El mapa Si te quieres Comprueba tu posición actual Y objetivos en el mapa Si tienes un mapa del tesoro También podrás ver La posición de tesoros Muy valiosos Ah Vale vale Esa es la parte Donde hemos venido Que por cierto No sé si se podía ir Se podía ir por esa parte No sé si había algo Bueno No importa Estamos aquí En la parte de abajo Vale Es así Sigamos Uff Eso me da mala espina Eso da mala espina Chimos No hay nada más Bueno Sigamos Necesito una antorcha Ese es el poli Que andábamos buscando No tiene buena pinta Anda si le doblan La gente mal ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Pues no lo sé ¿Y el cuchillo Cómo te lo puedes? Examinar Cómo te lo Cómo te lo Apuntar Y RT Disparar Vale Muy buenas Dark Warma Buenas de nuevo Ah He tenido que dejar la otra cuenta Porque no me dejaba cambiar El maldito email Pero soy el mismo Ah Vale 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 Antorcha siempre es bien Sí Sí Y vi Sí Antorcha Aquí me vendría la antorcha Ah Que tienes cositas Ah no Solo es un zoom Vale Vale O sea que El cuchillo es Ahí No tiene este movimiento Ah Vale Vale Ok Aquí ya no se puede hacer nada más ¿No? Por lo que veo Aquí ya no se puede hacer nada más ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vasco y no Uy madre No me jodas Je Ah 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 ¿Y ahora? Ah RT RT Vale ¿No está muerto todavía? Vale ¿Qué dices? Dice mi mujer Lleva la cabeza un poco colgando Sí Vale Ah que me hay que rir También es que Dobla a Joel En The Last of Us Ah Que también dobla a Joel Vale Vale Es que yo no he jugado Al The Last of Us Raquel Vale Vale ¿De qué me sonará tal Evie? Están en la pandemia Apenas tenía un poco De torticuli Sí Un poco Solo tengo cuatro balas Ya no tengo nada más Vale Pues voy un poco A ver Aquí no se ve el El No tiene para ver la vida Ah La vida me imagino Que será lo del circulito Verde ¿No? Vale Vale No sé yo Si será muy efectivo El cuchillo Habrá que salir ¿No? Porque por aquí Ya no puedo O sea No hay aquí nada más Aquí no hay modo sigilo Háztelo a cuchillo Hombre A cuchillo Nada No lo haremos a cuchillo Pero voy a morir muchas veces Cuchillo Vale Venga Cuchillo Si dice la compi Cuchillo Pero es que se llevaba un hacha Esto antes estaba abierto No Habrá que subir ¿No? A ver Ah Plantita Esperad ¿Y cómo te la consumes? Ah Sí Bueno De momento ¿Y se puede apuntar con el cuchillo? ¿Volpes bajos? Y si voy a ver ¿Qué hace ya el hombre con el hacha? Voy a ver Voy a ver A ver Ah Se ha ido Ah Está ahí Por a cero Por a cero Ah Me quiere dar Puñetazos Vamos ahí A ver ¿Ya? ¿Ya no? Vale Ah La cuchillo Raquel Eso va por ti La cuchillo ¿Hay más? Eso ya va con un hacha Ah Ah Que viene No debe ser muy productivo Enfrentarme al con el hacha ¿No? Bueno Voy a seguir A la cierra Buen hombre Vale Cuchillo Mejor que hacha ¿Sí? Si mueres Toca empezar de cero Gracias Javi Valdelobo Vale Puedes correr Pero no te puedes esconder Ole Sí señor Grande El con su cuchillo Astoriano Aguirre Aguirre Tal y como esperaba Muy bien Vale Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré que encuentro No te prisa Algo les pasa a los aldeanos ¿En serio que algo les pasa a los aldeanos? Oh que vienen Me voy Hablamos Vale Dice Ivy Que cuchillo Pero esto ya son muchos ¿Y ahora? Con permiso Que tengan plan B Se parece apaches Vale Ve al lago Estoy deseando sacar los trofeos del DLC del Valhalla Para meterme en vena Una gran completa de Bloodborne Antes que darle al DLC del 2 Que vicio le tengo a ese juego Es que Bloodborne es un juegazo Aunque yo no haya jugado El presidente de España se llama Aguilucho ¿En serio? Sí De Aguilucho Este recién 4 Si no esconde detrás de ti imbécil No lo veo claro Me imagino que será después Vale A ver voy a correr un poco Porque por aquí Ah o sea de repente Salgo por la casa Que es la misma Ah vale Pero salgo por la parte de atrás Vale vale Que es la parte de atrás A ver No hay nada más por aquí Es que no se ve nada En la tablet chicos Es tremendo No se ve nada Ey necesito una antorcha Por favor Aquí Bueno el puente por lo menos se ve Bloodborne is love Aquí hay mucho fan de Bloodborne A ver gráficamente está muy guay Pero solo tengo 4 balas El cuervo hace da algo Los cuervos en Resident Evil Siempre son pájaros de mal agüero Igual que en Dark Souls Vale Vale Eh... ¿Y esto? Ah ¡Guau! ¡Qué patadón chicos! Munición Uy Estoy bien Vale Ya no puedo meter más patadas O sea que Leon sabe artes marciales Vale A Raquel no le gusta Bloodborne Para nada Eso es una comida Raquel es una fan incondicional de Bloodborne Comida italiana Comida victoriana Exacto Si los mata Sí Cuervos Al fin veo Al fin se ve Alguien en el chat Va a darle a la beta de Diablo 4 En consola Yo Yo Qué bello que estás Leon Yo quiero darle a la Al Al Diablo 4 Vale Uy chicos Una máquina de escribir Típico Pero no puedo ¿Por qué? No tengo cinta Eh... Pólvora Vale Pero me imagino que la pólvora de momento Material para crear objetos Se usa para crear varios tipos de munición Vale Es evidente que de momento no puedo Vale Bueno aquí se supone que se ha hecho de día Y que ya lo veréis un poquito mejor Ante ayer le leí uno de mis hilos a una amiga Tuve que hacerlo en inglés Ja ja Tus hilos son maravillosos Yufi La demo está en modo Si no veras Sí Qué buena esa Je je Qué buena esa Ivy Qué buena No voy a matar cuervos Estoy oyendo cosas Otro animal Es un lobo Pobrecito Se ve que hay peste Porque el león se tapa Oh Ocho encima ¿Cuánto tengo? ¿Cómo se recarga? Ah vale Con la X Iba a decir Se parecen a casquillos De cañón Y son tejas Chicos No se puede pasar Es el mismo camino He salido por ahí ¿Verdad? Sí Un abrevadero Y es por ahí Agacharse Bueno Por aquí se ve un poco mejor Lobito Sí Sí Todo el mundo quejándose Del cambio de clima en Dark Souls Pero aquí nadie se queja De tener el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Ah mira Le daré una patada también Patadón Está en Aquí están chicos Las pesetas 150 pesetas Vale vale 150 pesetas Lo que se podía hacer antes Con 150 pesetas Agarradlo Se puede salir corriendo Ahí está Detrás de ti imbécil Me voy Ah pero ahí había otro camino ¿Hay otro camino ahí arriba? Pues el mismo Ah no Y si le damos con el Es que no quiero utilizar balas Pero Ahí No he podido esquivarle Inventario No quiero A ver Pero Vamos 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 Voy a morir Corre Estoy un poco fastidiado Inventario Vale Voy a darte con ahí Oiga que hachazo Me acaba de pegar chicos ¿Tengan ese hachazo? ¿Eso qué es? ¿RT? Ah que puedes hacer Ejecuciones y todo Pesetas Vale Eso es más que mi pack semanal De cuando era pequeño Que eran 100 pesetas Igual que la mía Bravo por la frase épica Sí, sí Vale Voy un poco perjudicado Vale Qué hachazo me acaba de meter Confirmo Vale ¿Y ahora? Confirmo Y de que el cuchillo Es mejor que cualquier arma Vale Me he metido en un cepo Pero no ha pasado nada Eh O sea Atentos A la jugada Mi pie se ha quedado atrapado En un cepo Esto Eh ¿Dónde estás? Esto atraparía a un elefante Y lo dejaría Eh Ya Inutilizado de por vida Y yo Tranquilamente Utilizo mis manos Me libero Y Y Y no ha pasado nada Eh ¡El forastero! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Ya me ha matado? Ahora sí ¡Espera! No quiero utilizar ¡No va! Una munición Ahora sí que puedo utilizar munición Pero ya me he quedado sin vida Cierva roja Vale Munición ¿Esto qué es? Granada cegadora Vale Obvio No pasa nada Echa betadine Pero león es americano Lo hizo un mago Es verdad León es americano León es americano Tiene una fortaleza Impresionante ¿Y cómo se utilizan Las granadas? No Perdón Ah vale Se puede colocar Acceso rápido de armas Puedes asignar un arma A un espacio de acceso Rápido Selecciona un arma En el menú De objetos Puedes asignar Hasta ocho armas Dos armas En cada una De las cuatro direcciones Ah vale Esto está ahí La pistola está ahí Y esto Da igual Ah la pistola está hacia arriba Ah amigo Vale Así me agacho Preparar Y lanzar No pero quiero la pistola Vale Ok Modo foto Chicos Precisamente Por ser americano Se cura las heridas Bebiendo del hidroalcohol A lo Donald Trump A lo Donald Trump Vale Bueno sigamos Ya no tengo plantas Así que voy a utilizar Un poco la pistolilla Bueno Pero es que con la pistola Si te pillas muy cerca Debe ser difícil apuntar Vale ¿Qué ha caído ahí? ¿Eso qué es? ¿Es una cabeza? Sí parece una cabeza ¿No? Con vendas ¿Y de dónde ha caído? Ah amigo Ah que están empaladas ahí Vale 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 Maravilloso Vale Se ha cerrado Necesito una escopeta ¿Esto qué es? Ah ¿Binoculares? ¿Eso es un binocular? ¿Qué es eso? Sí Zoom Ahí está Ivy La hoguera Y la antorcha Vale Pero no la tiren De un hombre Están quemando al policía Vaya Pobre hombre Hay mucha gente ¿No? ¿Eh? Un huevo de gallina Huevo marrón de gallina ¿Esto para qué sirve? Puede consumirse para restar una cantidad media de salud ¡Anda! Crear Pero no puedo crear nada de momento ¿no? Ah vale Con los cartuchos de escopeta Vale Espera un momento Oguerita time Tal cual Raquel Oguerita time Estén acostumbrita de Bloodborne Muy típico Algo habrá hecho Algo habrá hecho Dice Qué rica palabra Casi están montando los colegas Desde luego Al policía no sé qué hiciste Pero algo habrás hecho Pobre policía A ver Es que no me quiero empezar a liar a tiros Con la gente por ahí A ver Por aquí ¿Qué hay? Hay algo por aquí Ah Vale Que es bifurcación Ok Ay plantita Plantita Bueno Bueno Imagino que no es buena idea ir a saco ahí ¿no? Imagino ¿Es esta? ¿Está ahí tranquilamente? ¿Me oirá? Vamos a fijarnos que no sea una trampa No se le puede hacer una ejecución Ah sí Oh Modo sigilo chicos Maravilloso Vale vale Modo sigilo Increíble Ah mira Eso es para Para hacer Ya se puede ¿no? Creación de objetos Ciertos materiales como los recursos La polvo y los cuchillos Pueden combinarse para crear diferentes objetos Si consigues nuevos diagramas Podrás aumentar tu repertorio de creaciones Vale Me imagino que Crear Y es con Con esto ¿no? Lo que pasa es que pide 5 ¿no? Y esto 12 Cartuso de escopeta de calibre 12 Munición común para pistolas Vale Muchas gracias Ibi Por esa suscripción de nivel 1 Muchísimas gracias Que grande eres Jolines Muchas gracias Seguro Que le puso una multa A la Citroën C15 De albaño del pueblo Basada Vale Eh hay alguna puerta por ahí Podríamos entrar Bueno primero voy a ir por aquí A ver que hay Y luego entraremos en las casas Pues que está infestado de gente Ah me ha visto Por a cero Aquí vamos Eh creo que me he metido en el río ¿no? Sí ¿Voy a estar muerto? Pero apunta bien Col Me maté Resiste A ver Voy a comerme un huevo Ahí Recarga Ah sí Muy sigiloso no he sido ¿no? Espera Vamos Pero ¿por qué no puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Ah Me voy Y ahora La que he liado chicos Ah ya no tengo He perdido el cuchillo ¿Y ahora qué hago? Y si no he ido aquí con la vaca Ahí no Estoy aquí Cosetas Madre mía Vale vale ¿Qué ha pasado? ¿Halo? Madre mía La que he liado ¿Y ahora? Estoy un poco perjudicado ¿no? ¿No hay una escopeta por aquí? Hola No puedo salir ¿Qué es eso? Vale Por aquí no puedo ¿Y aquí? Una hierba ¡Qué muerto! A ver Una hierbecilla Uy Uy Fua Ja Si ya le he gustado Voy aquí Preventa Vale vale Trenmísimo Toto por tu vida Madre mía Continuar Vale vale Está claro Que no hay que llamar la atención Si llamas la atención Combate con la horda Pero ¿Cómo voy a combatir Contra la horda? Deja que varios enemigos Tardén Puede ser muy peligroso No te pares Y apita que lo consigan Claro Vale Bueno Vale Vamos a ver la escena Otra del policía ¿No? Menuda partijar Ja 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 Me han destrozado Digno de un concierto De coopers De popers Había una ventanita Ay Javi No la he visto Muy buenas Melutum No la he visto La ventana Cerrar Vale Lo que tengo que intentar Es que no me vean Ah Que no te puedes llevar Los auriculares Los auriculares Vale Quiero el huevo De la gallina A ver Eh Parad Por favor No 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 La gallina Viene Sin que me vea O ya no viene ¿Dónde estás? Ya no me da huevo Ah Que me ve Aquí viene ¿Vienes? Bukake Pero del bueno Del bueno Encima el tío De la motosierra ¿Vienes? Ahí está el huevo ¿Ah no? Ay Esto no lo había visto antes Ah vale Que está ¿Esto qué es? Esto es por el otro lado Ah Que necesito a alguien Amigo Vale Vale Necesito a alguien ¿Dónde estás? Bueno A esta buena mujer Si que la puedo matar Bien Y Pólvora Y aquí teníamos Con qué estilazo Rompo cajas Pensaba que Bukake Era sinónimo De bazooka Ojalá tuviera un bazooka Yuffie Me habría venido Vale Aquí está la ventana Saltar Esa era la ventana ¿No Javi? Vale Recursos Vale Me imagino que esta es la puerta O sea La Vale No tengo la llave ¿En serio? ¿Pero por qué me oyen? Aquí vamos ¿No puedo salir yo por la ventana? Sí Vale ¿Y ahora qué? Vale Está claro que aquí no me puedo meter Bueno ¿Aquí qué había? Nada Me voy Ah Aquí me coge Dejadme Esto también es un sitio Maravilloso Para Para nada Vale Me falta la llave ¡Pero dejadme! Qué golpe de karate me mola Ah ¿Le puedo rematar? ¿No? ¿Y aquí? No dejéis que se escape Dice Ah mira Una planta ¿Me siguen hasta el infinito? Vale Bueno Ah Voy un poco perjudicado Esto es para que sirven Ah vale Para que puede combinarse ¿Esto qué era? Recursos Ah Material Para Vale A todos nos bucaquearon En esta parte Tito No te preocupes Ya curarse otro día Sí Ya sabes que yo de curarme Como vengo de los Souls Vale No se abre No se abre Por aquí Evidentemente no puede Vale Ah que me lanza hacha Vale 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 Ay se saca otro de la Se saca otro así de la manga Venga Aquí no puedo Me voy Y por ahí Por ahí no se puede Voy un poco perjudicando todavía Corre Corre Y aquí no puedo A ver Recetas Ay Pero quiero irme Antes de morir Ya no tengo para curarme Aquí no hay salida ¿Esto qué es? Ay sí No se puede saltar Ay el de la sierra Corre Cole No me puedo esconder Voy a hacer Abre Abre Qué puerta No se puede Resiste Guas Es tremendo Y se petarán los dragones Con antorcha Y entamparrabos Sí Pero aquí Aquí Es que me destrozan Vale Vale A ver Me imagino que la clave Es que no te vean Pero Pero me ha visto Creo yo ¿No? No sé Bueno Seguimos A ver Vale Esto es lo típico Voy a dejar que se queme A ver si Cuando le queman al policía Sirve de señuelo En legendaria Claro Ha sido un finisí Debil Tal cual Raquel Tal cual Siempre te van a Detectar Tito Están programados así Ah Vale Están programados así Entonces Están programados así Está claro que 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 algo hay que hacer Pero ¿Qué? Bueno A ver Hierba Aquí es donde estaba El cajoncito este Que no tengo la llave Y Ah A ver ¿Esto qué es? Ah Pesetas Esto sí que lo había cogido antes Ah Que me ha agachado No Vale Pesetas ¿El armario no se puede abrir? No A ver No voy a entrar No voy a salir como Chuck Norris Porque Bueno Da igual Si dice Alexa Que te Que te detectan igual No te puedes esconder Vale Bueno Una menos A esta también me la puedo pulir aquí Cuando salga de la motosierra Ya vas a medio camino O sea que Está Está Que me tienen que descubrir Sí o sí Y este Ese es el que me descubrió La otra vez Estaba ahí Si entro despacio Aquí había algo Recursos Recursos Vale Ese es el que estaba allí Eh Vale Voy a intentar por la otra parte A ver Porque por aquí Y si voy a por el de la vaca Que va por allí El buen nombre de la górrica A ver Ah bueno Claro que te puedes agachar Míale allí va A ver Modo sigilo ¿Me verá? Está ahí Que va a darle de comer A la vaca Pero no corras No corras Vale En esta caso Otra grande Está la La shotgun En esa casota grande En esa casota grande A ver Si viniera el hombre Y cuando se dé la vuelta Bueno Voy a ver Aquí estaba La hierba roja Vamos a ver Por aquí Chicos Ahí Ahí Estás ¿Me he visto? No te puedes Escalde Sé que estás ahí ¿Me verá? ¿Dónde estás? ¿Me verá? ¿Me verá? Sé que estás ahí A ver si le puedo dar por detrás ¿No te vas a ver? ¿No te vas a ver? No te vas a ver si le puedes dar por detrás ¿Me ha visto? Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Subrir al enfrentamiento Ah, tienes que subir al enfrentamiento Vale O sea que la clave La clave es que tengo que subir al enfrentamiento La shotgun Dices que está Aquí No En la casa grande No lo he hecho muy bien Es que tiran Creo que no me compensa Vale Que van por detrás también Ah, que piensan y todo Vale, chicos Que piensan y todo Ya voy perjudicado Ahí puede subir Corre, corre, golpe Corre No voy con la vaca No voy con la vaca No voy con la vaca Ya me debo ir ¿Dónde hay que ir, chicos? Ahí estoy Super acudicado Vale Ah, ya viene el de la Vale En ese caso Está la shotgun Si combinas las plantas Es verdad, Javi Es verdad Tienes todo al arco Ah, está ahí Esa es Está ahí El tío de la sierra Pero es que no me deja esquivar Corre, gol Me voy Me voy Me voy Me voy Me empiezo a rezar Corre Ay, me hechazo por detrás Sobrevivo Sobrevivo Pero no te agaché Tengo plantas Estas no hacen nada Si las combino, ¿no? No, tiene que ser cola verde No me puedo ir No me puedo ir Corre, gol Ahí está Ahí está Un otro Vale Corre Corre Es que no quiero disparar Ay, ay Corre Tanta Mira el de la sierra, ¿no? Corre, corre, corre A ver Ah Es crear No Sí ¿Cómo se hace, chicos? Para combinar Es con esta, ¿no? Javi Es crear Mezca de hierbas Ah, ¿qué es? Vale, vale Es presionar Vale, vale ¿Y si hago esto? ¿Se puede? ¿Con esta? No Ya no se puede Vale A la torre Bien, bien Sí No había en el original Un edificio Es que no tengo ni idea Porque yo no he jugado Al original En plan Vago glitch Uf, me hizo acordar A la pesadilla Que pasa después De mucho tiempo Mantener Vale, Javi Gracias Mantener Vale, ¿y ahora? A la vez hay más gente Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? Esto es una locura Esto es una locura Ay, el carro Ah, ¿y ahora? Ya está O sea Que unas campanas mesaban Nunca mejor dicho Salvado por la campana Bueno, ni modo Toca sadito Por cierto Bienvenido a la gente Que os habéis incorporado Que no se estaba leyendo Intentando Huir de la gorda Tenemos Que servir Ah, tiene que servir Quería que iba a decir Tenemos a la vieja sangre Chicos Este juego pinta genial Está muy bien, Javi Está muy bien Sí Está muy guay Está muy guay A ver Yo no puedo comparar Con el original Porque ya os digo Que yo al original No jugué Pero Me está gustando Está guay Está guay Está guay ¿Me he quedado solo? ¿A dónde han ido? ¿Pal bingo? ¿Pal bingo? Qué gracioso Al bingo Al bingo Ah, ya está Ya terminó Ah, qué corta Qué corta A ver Ha estado guay Ha estado guay Ha estado muy guay Ha estado chula Ha sido un fastidio Lo del principio Que no podíais ver nada Se veía muy poca Que se veía muy poquito Pero Pero está muy guay El juego Sí que me Vamos, el juego La demo Tiene muy buena pinta La verdad es que sí que me lo quiero pillar Cuando sale el día 24 A ver que está guay ¿Pal bingo? Dios, cortísima Es muy corta Raquel Sí, sí Es cortísima Pero está guay Está guay Está guay La verdad es que sí que mola Está muy chula Pero es eso Se queda muy corta Se queda muy corta Pero está guay Bueno gente Pues ya la hemos probado Así que Gracias por jugar De nada De nada Yo lo pillaré 100% Lo sé Raquel Lo sé Lo sé Yo también quiero Pillármelo Lo que pasa es que Sé lo que va a pasar La única manera De que pueda jugarlo Sí o sí Es hacerlo en directo Porque sé que si no Off stream O sea offline Yo solo no lo voy a jugar Así que si lo hago Si lo pillo Que quiero pillarlo Lo jugaré por aquí